saludos amigos fanáticos aquí en sin gringolas en youtube y detrás el refuerzo si usted pensaba que un solo muerto no era suficiente pues no lo es tengo aquí el gran chonguito que nos va a ayudar en este proyecto de youtube también así que gracias chonguito por estar ahí con nosotros bueno gracias a ti por la oportunidad salud a la fábrica y pica mira y arrancando de la aprovechando la plataforma al público que esté pendiente porque vuelve a la segunda edición verdad de en la meta podcast el podcast si este viernes 22 estamos de regreso para hablar del pegaso world cup y el pegasus ter y tenemos de invitado a que frente verás que siendo muertos es vacilando que frente bastante con ustedes ahí analizando el del pegasus y otras cositas y me imagino que estarán entrevistando que frente porque mire que frente en historia así que el 22 de la 22 de enero en la meta podcast contigo al mani que vinió él si quiere darle el hombre detrás de la cámara y el pito más bueno sabes que el concepto desde esta vuelta chonguito es por lo menos el nombre que yo tengo en los cuantos tático y el cuadrito económico que la gente no debe jugar tú tienes el abonazo que es probable también que la gente sepa que no lo debe jugar verdad seguro es fascinando en qué carrera te llamó naso para para el sábado en la quinta en la quinta vamos a llamar en la quinta chunguito y tú tienes el mismo programa que yo tengo seguro ok ok wow este hombre es bravo vamos para encima mira yo voy a empezar por decirte que en la segunda carrera como la gente sabe yo tengo el concepto de esto es que el cuadrito es económico yo marqué en un cuadrito económico que sale en la friolera de cuatro pesitos para el sábado 16 yo puse el 2 supercóyac y el 3 se ven away en el caso de se ven away el pierde contra supercóyac en esa más reciente porque se ven agua llegó tercero supercóyac llegó segundo pero muchas personas quedaron incluyendo me quizá me imagino que también como que pensando que el paso de que estableció se ven away 22 45 le pudo haber costado la carrera al final y con todo y eso el caballo que se lo gana que es super strong que se lo lleva en eeuu termina en tiempo de 1 23 61 o sea que ahora le montan edwin castro sin verla restarle mérito a ningún jinete pues un jinete que tiene la experiencia y las manos que tiene edwin son bendecidas y todo el mundo ha visto eso ya además que va a ser en distancia larga también que eso pues también le puede ayudar un poquito a este caballo se ven away y puse supercóyac porque supercóyac todas las veces que pierde él arranca mal es un caballo porque la salida se le da un poquito lento y yo entiendo que un potro siempre entiendo no era demostrado que un potro talentoso y pues yo entiendo que hay que contar con él también sería dos y tres teniendo en mente y recalcándolo a la gente que va a ser a distancia de una milla 1600 metros quizá una distancia más corta haría alguna diferencia que tienes tú en esa carreta chunguito bueno yo tengo igual que tú 3 y 2 se ven away para mí la distancia la ayuda porque es el más rápido yo creo que se puede poner un paso cómodo y siempre que van a primera vez a la distancia los caballos rápidos se crecen yo creo que la monta de castro comparto contigo que en su última carrera ese primer personal le costó al final y creo que es el favorito y segundo tengo supercóyac que este caballo no se le ha hecho justicia siempre ocurre algo con él ahora el camada lo pasa algo que no puede haber caballito que no tiene mucha suerte entonces yo estoy velando hace tiempo hace tiempo estoy velando a este caballo resurrector bueno para que conste en récord ahora la distancia también le puede convenir a él a resurrector al número 4 y el cambio de jinete también el cambio de jinete es un cambio importante que le puede beneficiar también a este número 4 resurrector que sería en caso de verdad que esté buscando hacer un cuadrito un poquito menos económico que este pues el número 4 resurrector sería una buena alternativa así que yo me voy en el cuadro con el 2 y el 3 en este cuadro económico que usted no debe jugar y el chunguito también está de acuerdo conmigo eso no es un buen indicio vamos a la tercera chunguito que te gusta tiene la tercera recordando a la gente que el 2 que potencialmente va a ser el favorito mande de ir a fed está retirado pues tercera con el retiro de mande está fea y entiendo que jeremy se pasaría a ser el favorito más grande del programa de mañana o de hoy si lo estás viendo hoy del sábado 16 del sábado 16 del sábado 16 el y yo estaba sobre you lucky boy que fue el que terminó ganando así que yo pienso que yo no sé si decir que él sería la línea más grande pero pero sí yo puse el número 4 y remise solo en lo que parece ser una tarde bien prometedora para el tiger edwin castro gracias a la gente que se ha suscrito recuerde suscribirse en este canal ayer anunciamos los ganadores de los cuadros y vamos a seguir haciendo eso así que pendiente de este canal de youtube sin gringo la oficial y recuerde que mañana sábado a las 8 de la mañana va a estar feo a las 8 de la mañana en a todos fuertes con feo y nosotros regresamos en facebook a las 9 y 30 de la mañana este domingo también así que conéctese con nosotros también en facebook en la cuarta chonquito que te gusta más complicadita o brown's cap es una línea gigante me gusta más standard así sí porque pienso que manctronics después salir el paso a brosca o sea mi selección sería 3-6-2 como los princes que regresa con la monta Juan Carlos Díaz cambio de establo si hay un pasito ahí más o menos de centro puede estar llegando aunque me gusta más standard porque es el primero en pasar si el carretón que se tiró y fíjate valida así algo el hecho de que mineto rayan después de eso ganó también ganó recientemente mineto rayan y la monta del estelar javier santiago también un mano a mano bien interesante en ese caso javier contra maría maizonet terminó ganando javier y entonces el número 6 era un brown's gap que obviamente usted no lo puede dejar fuera de ninguna jugada se ha entendido bien con la pista de puerto rico estamos hablando de que luis rando lo ha ganado ni que figueroa lo ha ganado y ocho navarro ganó en esa más reciente un caballo con cinco victorias en tan sólo ocho salidas en puerto rico el número 6 brown's gap como dicen por ahí es indescartable en esta en esta carrera entonces tenemos en el cuadro yo puse el 6 solos o tú me imagino que quizás querrá poner el número 3 stand guard en tu cuadro la 3 y 6 sería 3 y 6 perfecto pues yo ahorita le digo exactamente cómo va el cuadrito ahora vamos para la quinta aquí es que está el jamonazo y fíjate curiosamente y es en serio yo sé que no se va a notar pero yo puse cuatro ejemplares en esta carrera yo puse cuatro en esta carrera yo puse el número uno strong survivor como te dije al principio la monta de edwin castro que parece que va a tener un día bastante productivo puse el número 4 tapis star star que se entiende muy bien con jorge robles tiene dos victorias con robles la número 5 little gardens ella la monta sacha la monta sacha ortiz a que le cogió el truco a esta número 7 little gardens que pues habría que contar con ella y puse también en la número 8 descarada con la monta de javier santiago no pensaría que javier la ha ganado más veces pero solamente tiene una victoria con el estelar la número 8 descarada pero va a su distancia en la más reciente fue una distancia corta de 1200 está regresando a una distancia en la que ya se comporta bien yo puse 145 y 8 en esa quinta chonguito cuál es el jamonazo el número uno strong survivor porque desde que digan como vamos ajá sí señor no puedes perder o sea que tú puedes usar más barato que el mío lo puedes perder de que digan como ok ok eso es el jamonazo mire el número uno strong survivor en exclusiva strong survivor la número uno strong survivor ese es el jamonazo el chonguito pues tú estás haciendo casi un cuadro tan barato como el mío no porque va bastante barato el que tú hiciste sí 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 ok pues dime qué te gusta en la sexta se acabó entonces la quinta yo puse yo puse mi cuadro 145 y 8 eso fue lo que yo tengo en el cuadro que te gusta entonces en la sexta chonguito pues mira la sexta parece parece una línea brillante perla por la calidad con la que va a enfrentar de grupo entiende este en su contra distancia ya sus moretes son las cortas por eso es que como que me da un poquito de miedo pero ella es bastante a su piedad estas yeguas y si o sea te preocupa trabajando de anteprecio al reclamo de 4000 ya no había corrido por 4000 por lo menos no recientemente o sea si perdiera contra quien tú crees que sería que perdiera bueno pitoniza que está consistente últimamente pitoniza la número 5 a mí me gusta jay sofía la número 2 digo a mí me gusta a mí me gusta brillante perla también la número 3 yo la puse sola en el cuadro pero yo pienso que si se la ganan en la número 2 jay sofía me gusta como ella lo hace en la distancia hemos mencionado un montón de veces y lo vamos a seguir repitiendo que el bing basque el bing carrajillo es una combinación ganadora eso yo voy a poner el número 3 sola brillante perla por lo que tú dijiste me parece que tú también verdad si se sale y ya está estamos terminando para la séptima gracias a la gente que sabe que ha visto este vídeo recuerde regarla hoy estamos en youtube también sin gringolas oficial en youtube suscríbase ahí que vamos a seguir haciendo este tipo de dinámica también en youtube y recuerde que mañana sábado el pelo rolón va a estar a las 8 de la mañana en su página todo fuerte con fero y nosotros vamos a estar en vivo en el domingo a las 9 y 30 de la mañana va a estar fero y va a estar el vaquerito también ok ahí regalamos un montón de cuadros así que recuerda también seguirnos en facebook en la séptima mira yo te voy a decir rapidito lo que yo tengo yo puse en mi cuadrito el número 4 tren urbano que tiene dos victorias con edwin castro repite para el día para él para el día de hoy o el sábado 16 cuando esté viendo este vídeo y estoy poniendo el número 6 oro selecto yo sé que no tiene muchos trabajos un solo trabajo este caballo la vez que el regreso venía bien hasta que fueron entrar en la recta final ahí de como un pasito en falso de tiki mike que lo identificó rapidito lo dejó de mover ahí se que se lastima evidentemente este caballo pero es un caballo de carrera y eso en lisboa hace un buen trabajo con este tipo de ejemplares así así que yo estoy poniendo el 4 tren urbano y el 6 oro selecto en el cuadrito económico que usted no debe jugar el 7 el cata viene de ganar muy bien repite la monta de kevin carmona este caballo yo recuerdo que en la penúltima salió mal kevin lo movió lo movió lo movió pasó al frente y después se cansó después de eso no salió tan mal y ya kevin lo conoce y lo ganó muy bien se lo digo porque la realidad es que ganó muy bien yo no sé si este grupo un poquito más fuerte pero el caballo evidentemente atraviesa por una buena condición el número 7 el cata ya dije chonquito 4 y 6 yo tengo en el cuadrito mío que tú pondrías en el tuyo pues mira yo tengo aquí tengo aquí como seis caballos no sé de la que sí la distancia más que la distancia complica esta carrera mucho son mil metros nada más si el kit casa tenderete tren urbano oro selecto el cata y explosivo es que los 6 caballos que son los 6 caballos el cata y explosivo es que los 6 caballos cuáles son sería el kit casa tenderete tren urbano oro selecto el cata y explosivo explosivo no sé ese caballo como que me llama la atención no me gusta para nada explosivo para nada me gusta explosivo sabes que este caballo tendelete ahora que tú dices la distancia yo creo que sí que la distancia es buena para este caballo este caballo es así porque él tira un dash pasa al frente y lo cachan llegando mil metros puede ser una buena una buena distancia para esa prendida está luciendo muy bien sí está ganando ganó hoy ganó hoy viernes ganó también ¿verdad? ganó la primera sí tiene tres victorias ya sí haciéndolo bien así que esa es la que es ese cuadrito económico que usted no debe jugar el jamonazo está en la quinta el jamonazo es el número uno strong survivor así que juéguelo bajo su propio riesgo igual que este cuadrito que le voy a repetir rapidito mire yo estoy poniendo en el cuadrito económico que usted no debe jugar para nada del mundo el número dos supercuellas que el número tres se ven away en la tercera el número cuatro jeremy c solo en la cuarta yo estoy poniendo el número seis browns gap solo en la quinta el uno strong survivor el cuatro tapis star star el cinco little gardens y el ocho descarada en la sexta el número tres brillante perla y en la séptima el número cuatro tren urbano y el número seis oro selecto en el caso del chonguito él puso dos y tres en la segunda el cuatro solo en la tercera el tres y el seis en la cuarta el número uno solo en la quinta el tres solo en la sexta el kit casa el número uno el tres tendeletas el cuatro tren urbano el seis oro selecto y el explosivo en el otro el cari explosivo ya está recuerdo el chonguito también así que chongo gracias bro gracias a ti por la oportunidad y recuerden el 22 de enero va a estar el chonguito el 22 de enero la meta podcast la hora creo que va a ser 8 de la noche todavía no vamos a decir exactamente la hora pero pendiente que en estos días lo vamos a publicar y está en la página revista épica cuatro patas la página de facebook la página de facebook gracias chonguito gracias a la gente que se conectó recuerda regarla a vos estamos aquí en youtube también suscríbase gracias gracias chau 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 chau